Uy, está llegando la patrón, hay que recibirla como se merece, como la reina. Hola mamila, sí, dame la cartera, yo la voy a llevar, vos no podés tocar ningún picaporte de esta casa porque tenés unas manos de princesa tremendas, mirá acá está el baño, échate cremita de esas manos divinas, vení, vamos para la pieza, así te pone algo más informal, más fresco, más lindo, ahí está, muy bien, no toque la puerta usted, te llevo para acá, tenés algo para abajo, tíralo acá mamila. Ahora vamos a la cocina porque seguramente tenés hambre, ahí está la heladera, sacá lo que vos quieras, este es el horno microondas, ponelo ahí, ahí está la alacena, acá está la otra alacena, yo te la cierro, vos no te hagan ningún problema, sos una reina, sos una princesa, sos una doncella, no podés tocar nada, vení que te voy a poner la silla, por favor te lo pido, uy, qué desatento que son, ¿no?